Bueno, vámonos. Oye, Yadira, qué bárbara. Yadira, San Isidro, labrador, quita el agua y pone el sol. Estábamos hablando del Frente Frío número 49, pero te lo puedo decir con confianza. Nunca me imaginé que llegara con esta intensidad. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Ramsés. Muy bien, gracias. Como todos, un poco de humedad esta mañana todavía. Y bueno, como bien comentas, el Frente Frío número 49, que ya desde hace varios días habíamos emitido la alerta gris precisamente por las adversidades que esperábamos que trajera. Y bueno, el día de ayer se hicieron presentes aquí en la capital. Al menos tuvimos pues gran congestionamiento de tránsito por las lluvias que se estuvieron presentando. Tenemos los datos del acumulador. Superó nuestras expectativas. Fueron 93.5 milímetros lo que llovió el día de ayer aquí en la capital. Y bueno, no solamente aquí, también en la zona de Coatepec estuvieron entre los 39.6 lluvias menores a las de aquí de la capital, pero sí estuvieron presentándose a lo largo del territorio veracruzano. Esta mañana continúa la novosidad cubriendo pues el territorio veracruzano. Todavía con lluvias, lluvias que nos están reportando todavía en el puerto de Veracruz, aquí en la capital, hacia la zona norte también y en la parte sur del estado de Veracruz. Pero vemos que todavía durante esta mañana pudieron estarse presentando algunas con intensidades importantes, pero ahora se estarán concentrando los acumulados pues especialmente hacia la zona sur. El frente ya alcanzó la zona sur del estado de Veracruz. Ahí se encuentra localizado esta mañana. Y bueno, ya estamos bajo los efectos prácticamente de la masa de aire que le dio impulso y que le seguirá dando impulso durante todo este día. Así que va a ser una jornada con cielo nublado, una jornada lluviosa. Los acumulados menores se van a presentar hacia la zona norte, lluvias ligeras a moderadas. En la parte centro y sur todavía pues lluvias fuertes y localmente fuertes hacia la zona sur, todavía con algunos puntales superiores a los 50 o 70 milímetros, acompañados de actividad eléctrica. Y bueno, con algunas áreas donde el viento arrachado pudiera estarse intensificando. Con respecto al viento, pues se está presentando en la zona costera. Esta mañana amanece en el puerto de Veracruz, de acuerdo ahí a las boyas que están frente a este puerto, pues con rachas todavía de 50 kilómetros por hora, todavía podría estar alcanzando en el transcurso de la mañana velocidades entre los 60 a 75 kilómetros por hora, con tendencia a ir disminuyendo gradualmente en el transcurso de la tarde o noche. Y bueno, este viento del norte persistirá al menos hasta el próximo viernes con menor intensidad, pero sí seguirá ahí en la zona costera. La temperatura, pues yo creo que esa es la mejor noticia de todas. Va ya refrescado en varios puntos de la entidad veracruzana. Y bueno, aquí en la capital amanecemos ya con 15 grados Celsius esta mañana. Ambiente pues fresco y muchos lo sentirán frío por la sensación del alto contenido de humedad. Y bueno, estamos previendo que durante este día, pues las temperaturas no estén elevándose tanto como en días anteriores. La máxima que estamos previendo para la capital quizás serán unos 18, 19 grados Celsius como temperaturas máximas de este día. Y en el puerto de Veracruz también está refrescando. Estamos previendo que en las zonas de costa, pues estén alcanzando entre los 26, 27 grados Celsius como temperaturas máximas de esta jornada. Así que a seguir examinando precauciones ahora por las lluvias, los encharcamientos, los deslaves en regiones de montaña, por el alto contenido de humedad que han dejado estas lluvias. Y bueno, en la zona costera también por los efectos que este viento del norte pudiera estar ocasionando, al igual que el oleaje elevado. Próximos días, al parecer, seguiríamos bajo esta condición de lluvias con menor intensidad, pero seguirá esa condición de lluvias y bueno, de ambiente fresco, pues al parecer, lo que resta de la semana. Así que a estar muy atentos y bueno, extremar precauciones los que conducen aquí en regiones de montaña. Pero hoy, Adira, hoy, Adira, sí habrá lluvias durante todo el día aquí en la capital del estado, por lo menos. Sí, así es. Todo este día estamos previendo que sea un día lluvioso. Quizá en algunos momentos baje intensidad o inclusive podría estar de manera intermitente, que se pudiera estar quitando, pero lo que nos indican los modelos es que va a estar continuo la lluvia, al parecer, todo lo que resta de este día. Pero te escuchaba con atención, casi 94 mililitros, entonces. Sí, así es. Fueron 93.5 milímetros de la acumulada lluvia. Esto fue el último reporte que tuvimos todavía el día de ayer. Quizá ya con lo que esté lloviendo esta mañana, pues, sea mayor. Pero fueron casi 93.5 milímetros, lluvia, muy considerable. Pero eso, Adira, si lo traduce, son 94 mil litros. Sí, así es. Que se estuvieron distribuyendo a lo largo de toda la ciudad de Jalapa. Aquí algo muy importante también recomendarle a la población en general, muchos de los problemas que se causan es por la basura, ¿no?, que nosotros mismos generamos en la ciudad. Y que, bueno, no permite que las coladeras y el sistema de drenaje funcione quizá con mayor efectividad aquí en la ciudad. Así que, pues, también hay que hacer un poquito de conciencia y, pues, por ahí todos hacer la labor de depositar la basura en su lugar. Muchas gracias, Adira. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias. Que pasen un excelente día.